saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo bueno ahora relacionado con transformers y aquí están imágenes más imágenes de el battle damage megatron de revenge of the fallen clase boyager de la línea transformers studio series y bueno aquí podemos ver a megatron dentro de su empaque y bueno ya conocen todos los detalles y bueno aquí está en modo robot y aquí en modo vehículo y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao